... En este enorme aplauso para ti en tus 50 años y el público también que nos visita A Chirajito, el personaje que nos ha hecho reír de generación en generación Chirajito, antes de que nos des tus palabras Queremos entregarte una placa de reconocimiento de parte de este programa Que también hace las transmisiones en vivo desde que estaba Jardín Infantil Ahí está la placa, lo tiene caro en esta oportunidad Y pues les hacemos entrega y la placa dice de la siguiente manera Domingo para todos, otorga a Aristides Alfaro, Sanper, Chirajito, Huacata Un reconocimiento especial por su trayectoria de 50 años de vida artística Llevando alegría y diversión a la niñez salvadoreña San Salvador, 5 de octubre de 2008 Chirajito, de verdad nos honra que tú estés acá compartiendo con tu gremio Este reconocimiento humilde que te hace Domingo para Todos Bueno, muchas gracias Quiero agradecerle a Canal 2, a Telecorporación Porque todavía dependo yo de Telecorporación Decirle a Dios muchas gracias Porque esta cosa que nosotros pintamos No se compra en la esquina de la farmacia Esto Dios nos lo da Porque el payaso actúa como niño Para los niños porque desde el reino de los cielos Ellos somos los artistas Ellos somos los payasos Gracias Chirajito, muchísimas gracias por hacernos reír Y pues no, de verdad, estoy en una situación bien difícil ahorita Porque realmente, ¿quién no vio a Chirajito en Jardín Infantil? ¿Quién no vivió esas canciones? Y por favor quiero que pongan y bailemos todos juntos La canción, el mejor jingle que se ha hecho en este país Con respecto a la niñez salvadoreña Para llevar alegría y diversión a toditito El Salvador Así que, adelante compañeros Lancemos ese jingle tan especial que hemos bailado Generación tras generación Ya que, pues, nos marcó la vida en situaciones difíciles Y nos... ¿Esta jingle? ¡Castémoslo! ¡Para El Salvador! Somos los personajes Que llamamos la alegría Andolitos los rincones De mi tierra, El Salvador ¡Pronquitos, Chirajito, Pistadín y Tío Periquito! Todos ven aquí y pa' mí ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Alta, alta, alta! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Cavero!